¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos Hay que conocer la piel Que corona el ventisquero Hay que recorrer callando Los atajos del silencio Y cortar por las orillas De los lagos cumbrereños Mi padre anduvo subido Por entre piedras y cerros La viuda blanca en su grupo La maldición del arriero Llevo mi viejo esa noche A robar ganado ajeno Junto al paso de atacar A la entrada del invierno Le preguntaron a golpes Y él respondió con silencio Los guardias cordilleras Clavaron su cruz al viento Los ángeles, Santa Fe Fueron nombres del infierno Hasta mi casa llegaba La ley buscando al cuatrero Mi madre escondió la cara Cuando el lobo volvió del cerro Y arriba en la cordillera La noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y solo Llevo a la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy Con un rebaño del vuelo Arriba en la cordillera No nos vio pasar ni el viento Con qué orgullo me querría Si ahora llegara a saberlo Pero el viento no más sabe Dónde se durmió mi viejo Con su pena de hombre pobre Y dos manos en el pecho Paipetinen Angalai kia koi Angalai kia koi Angalai kia koi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Ay del pueblo que quería vivir sin cadenas y en la soledad! Ya se fue Lautaro con la luz en brazos y este piedra su mirar Pero al irse nos dejó encendidos los copibues de la libertad Un cuarto de tocopillas con una sola ventana Y un par de trenzas queridas Afuera la vida quieta Adentro el amor llora ¡Ay cuarto de tocopillas! ¡No te vayas de noche! ¡No me hagas eso! ¡Que me descan la boca! ¡Sin piel tus besos! ¡No te vayas de noche! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡Ay sí! ¡Fiera morena! ¡En la calle te espera una condena! ¡Tal vez Dios lo quiera alguien pudiera! ¡Que me descan la boca! En la oscura, tras una esquina desierta, enfermos de vino y noche, mojados por fiebre espesa, mataron a mi morena. Una mano rabiosa le abrió dos ríos para que se vaciaran sus pechos míos. Una mano rabiosa le abrió dos ríos, le abrió dos ríos y sí, onda gafina. Y se volvió morena la homba negría. No escuchaste mi ruego, moreno fuego. No escuchaste mi ruego. Cruzando por nacimiento, hundí a la uve de ayer, cabellos color de trigo, hojasos claros, besos de pan. Al mirarla comprendí que me había de enredar en la palma de su pelo y en los relumbros de su mira, en nacimiento me fui a cegar. Estero que nos llamaba, bordeando el atardecer, pa' darnos un traje nuevo de agüita clara lo oscurece. Hay vinito de su piel, arrayando de cobre y sol, que bebí por de primera y en los relumbros de su arrebol, en nacimiento brillaba el sol. Los ojos que me miraron, por mí ya no brillan más, paloma de greda oscura murió en mis manos al anidar. Con besos que me quemaron, el alma le dije adiós pa' agarrar. Luego el camino que ella me trajo y que me alejo, en nacimiento se oscureció. Carretero sin carretero, jinete sin alaza, yo parto cada mañana pero no tengo donde llegar. A mí me gusta ser libre, si vivo de andar y andar, llevando la herida abierta ya que en mi pecho por su mira, por nacimiento no pasó más. La noche me abre su manto, su manto de estrellas blancas. Compadre, voy a la sierra, llevando vivo a Ertenanca. Es negro el viento y la tierra, negro el pan y negro el vino. Si voy subiendo a la sierra, más negro se hará el camino. Un corvo de acero blanco me cuelga al flanco, el rifle alerta, cansado el tranco, llevando penas y donde vaya con la cadena de este destino. Sobre mi manco se irá el dolor. Compadre, la noche enreda mi poncho negro en sus brechas, pero en todos los atajas un rifle escondido acecha. Al pueblo vaya de albita cuando aún no muera la sombra y donde escuche que hay una mujer que a solas me nombra. Le dice que no me busque que se acostumbre, que ya no existo que haya en la sierra. Cuando en la noche de espalda en tierra me acuerde de ella con toda el alma, con toda el alma la lloraré. ¡Vámonos pa' car el mapu que llegó la candela! Por verse en medio del mar tu mamá se cae al agua, por verse en medio del mar tu mamá se cae al agua. Subase San Pedro, subase San Pedro, subase San Pablo, subase San Pablo, subase señor cura que en algún se queda el diablo. En la chalupa del cura van remando diez remeros, en la chalupa del cura van remando diez remeros. El frío quema las manos, el paire toma primero, el frío quema las manos y el paire toma primero. Rema remado, tras de la flotilla, que en la candelaria va bailando la silla. En el canal de Chacao no pesco la ventolera, en el canal de Chacao no pesco la ventolera. El cura se cayó al agua, el mar se llevó a mi suegra, el cura se cayó al agua y el mar se llevó a mi suegra. En la procesión, una vieja chilla, y mi negra baila cuando canto la sirilla. Y mi negra baila cuando canto la sirilla. El hombre por quien preguntas, bajo el turno de la sombra. La encontré allá en la ladera, mujer, ya regresará. Llevaba el pan en las manos y en las hojas tu mirada, volverá en la madrugada, pero alguno no vendrá. Ese se irá con la muerte, y otros le habrán de olvidar. En lota la noche es brava para el que a la mina baja, en lota la noche acaba con sangre en el mineral. El mar y el grisos están cerca, y este vida muerta el pan, para quien será esta noche la muerte bajo el mar. Zumba una serena sorda, y en el aire de ceniza, se desgarran las campanas, se arde un fuego funeral. Mujer, saca tu pañuelo, y echa el llanto a la mañana, que la mina está de duelo, y algo tuyo ante el terror. Le atrapó el carbón maldito, que así nos da fuego y mar. En lota la noche es brava para el que a la mina baja, en lota la noche acaba con llanto en el litoral. Se tiñó con sangre suya la sombra del minero, nunca más vendrá de vuelta desde la orilla del mar. Desde allí sus ojos fijos, con que luz regresará, y su frente sumergida, en que pecho dormirá. ¡Gracias! Mucho me paso sin decir nada, morena, que me dejaste tanta palabra, morena, mucho me paso sin decir nada. Es que tu olvido creció a la mala, creció como mala hierba que tu regara, morena, es que tu olvido creció a la mala. Ay, mi bien querido, como he vivido. Con sangre mía yo te amarrara porque no canto tu nombre y tú me llamas, morena. Con sangre mía yo te amarrara. Viene la noche, sube hasta el alba, pero en mi cama se acuesta la trasnochea. Morena, la noche queda, no llega el alba. Ay, mi bien querido, como te olvido. Música Cogen las redes y vamos que avecina el temporal Hay que salir esta noche o nos morimos sin paz Ya eres un hombre y conmigo codo a codo pescarás Fría la luna flotando se tendió sobre la mar Y los puños del espuma en la roca brillan Madre déjalos que vayan O morimos sin el pan Las altas velas se abrieron sobre el pecho de la mar Y el horizonte sombrío las cubrió de inmensidad Pesca de plata y espuma nuestras redes cogerá Pero la noche traiciona con rumor de tempestad Y tras duros nubarrones se quebró la claridad Madre déjalos que vayan De aclarada volverán Un rayo corto la sombra con cuchillos de cristal El fuego estalló silbano sobre el rostro de la mar Altas las olas ardieron en los rumbos de la sal ¡Qué noche negra cruzar con la rey que busca el pan! Para que el hambre no entrara por la puerta de tu hogar Madre déjalos que vayan Que son hijos del amar Ellos se fueron un martes en que martes volverán Tenles un sirio prendido para verles al llegar Nunca habrá noche más negra que la que les dio la mar La tormenta está calmando Se abre el cielo en claridad Y a lo alto está brillando Una estrella y otra mar Madre duerme, yo vigilo Está tan vacía la mar